Muy buenos días para todos, bendiciones, martes de bendición, de victoria, creemos que esta mañana va a ser una mañana de bendición, bienvenidos a todos los que se conectan, quiero que usted me deje su nombre, desde donde me está viendo, desde que parte del mundo se conectan esta mañana, quiero saludarte en nuestro próximo devocional, así que bueno, quiero que por aquí en los comentarios me dejen desde donde estás activo, te felicito por siempre estar pendiente y conectarte cada mañana, quiero hoy hablar bajo el tema Dios tiene todo bajo control, Dios tiene todo bajo control, Dios tiene todo bajo su control, a Dios no se le escapa ningún detalle, ayer lo tiene todo cronometrado, lo tiene todo medido, Dios no es como nosotros, que nosotros como que se nos escapan cosas y decimos, ay es que se me olvidó hacer esto, es que se me pasó hacer esto, es que no sabía que esto iba a acontecer, para Dios no hay sorpresa, porque Él lo conoce todo, Él lo sabe todo y por eso he venido a decirte, Dios tiene todo bajo control, cuando aprendemos a entender, cuando aprendemos a entender, que Dios tiene todo bajo control, no andaremos angustiados, ni desesperados, ni ansiosos, por lo que ha de suceder, porque sabemos que aunque algo malo, esté sucediendo en nuestra vida, que aunque hayan episodios, que parezcan que se salieron como que, usted sabe, como que se salieron del guión, como que tú dices, esto no me lo esperaba, ya Dios todo eso lo tenía bajo su control, aún los episodios más difíciles, más duros, ya Dios lo tenía bajo control, y vamos a leer la Biblia, para que usted se dé cuenta, vamos a la palabra, al libro de Juan, capítulo 11, mira lo que dice la palabra, estaba entonces enfermo, Juan 11, dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María, y de Marta, su hermana, María, cuyo hermano Lázaro, estaba enfermo, fue la que hundió al Señor con perfume, y le jugó los pies con su cabello, enviaron pues, las hermanas, para decir a Jesús Señor, Señor, es aquí, el que amas, está enfermo, oyéndolo, Jesús le dijo, esta enfermedad, no es para muerte, sino, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios, sea glorificado por ella, y amaba, Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro, cuando oyó pues, que estaba enfermo, se quedó dos días, más en el lugar donde estaba, mira esto, mira que la Biblia resalta este detalle, que cuando oyó pues, que estaba enfermo, o sea, Jesús escuchó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más, en el lugar donde estaba, o sea, parece como contradictorio, es como si a Jesús no le importara la mala noticia que le estaban dando, porque le dijeron que estaba enfermo, y Jesús dice que, en vez de correr, atender el caso, se quedó dos días más, en donde estaba, luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, vas allá, y respondió, Jesús, no tiene el día doce horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él, dicho esto, le dijo, pues, nuestro amigo Lázaro duerme, más voy a despertarle, dijeron entonces a sus discípulos, Señor, si duerme, sanará, pero Jesús decía, esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban, que hablaba de reposar el sueño, entonces dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis, más vamos a él, digo entonces Tomás, llamado Didivo, a sus discípulos, vamos también nosotros, para que muramos con él, vino pues Jesús, verso 17, y halló que hacía ya cuatro días, que Lázaro estaba en el sepulcro, cuatro días muertos, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios, y muchos de los judíos, habían venido a Marta y a María, para consolar a su hermano, por su hermano, entonces Marta cuando escuchó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa, y Marta dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, más también, sé ahora, que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará, Jesús le dijo, tu hermano resucitará, Marta le dijo, yo sé que resucitarán la resurrección, en el día postrero, y le digo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que cree en mí, no morirá eternamente, ¿crees esto? le digo, sí señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo, y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole el secreto, el maestro está aquí y te llama, ella cuando lo halló, se levantó de prisa, y vino a él, y Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar, donde Marta la había encontrado, entonces los judíos, que estaban en casa, con ella, y la consolaban, cuando vieron que María, se había levantado, de prisa, y había salido, le siguieron diciendo, ve al sepulcro, a llorar allí, María cuando llegó, a donde estaba Jesús, al verle, se postró sobre su pie, diciendo, señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano, Jesús entonces, al verla llorando, a los judíos, y a los judíos, que la acompañaban, también llorando, se estremeció un espíritu, y se conmovió, y dijo, ¿dónde pusiste? Le dijeron, señor, ven y ve, y dice que Jesús lloró, dijeron entonces, los judíos, mirad, como le amaban, y algunos de ellos, dijeron, no podía, este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho algo, para que el azar, no muriera, Jesús, profundamente conmovido, otra vez, vino al sepulcro, era una cueva, y tenía una piedra, puesta encima, dijo Jesús, quita la piedra, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, señor, y es de ya, porque es de cuatro días, Jesús le dijo, no te he dicho, que si quieres ver a la gloria de Dios, entonces, quitaron la piedra, donde había sido puesto el azar, y Jesús, alzando los ojos, a los cielos, dijo, padre, gracias te doy, por haberme oído, yo sabía, que siempre me oyes, pero lo dije, por causa de la multitud, que está alrededor, para que crean, que tú me has enviado, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, el que había muerto, salió, y ataba las manos, y los pies con vendas, y el rostro envuelto, en el sudadrio, Jesús le dijo, desatarle, y dejarle ir, wow, tremenda palabra esta, la cual, se descifra sola, es un poco larga, pero escuche, lo que le voy a decir, esta historia, nos muestra, como, al parecer, todo se le había salido, de las manos a Jesús, número uno, porque, él sabía, que Lázaro, estaba enfermo, y que podía morir, pero, vemos, que antes, que Jesús, llegara al lugar, Jesús, le dice, a los discípulos, en el versículo, en el versículo, 11, antes, de Jesús, llegar a la escena, ya Jesús, sabía, que Lázaro, estaba muerto, o sea, ya Jesús, conocía, lo que iba a pasar, y por eso, les dice, les dice, mira lo que le dice, nuestro amigo, Lázaro, ha muerto, Jesús, todavía no había llegado, Jesús, todavía no sabía, la noticia, solo sabía, que Lázaro, estaba enfermo, pero ya Jesús, sabía, que Lázaro, se iba a morir, hay episodios, en tu vida, que ya Dios, sabía, que iban a pasar, si, yo sé, que fueron dolorosos, yo sé, que los episodios, tú dices, Pedro, y Dios, si sabe, que son episodios, dolorosos, porque Dios, los permite, si saben, que son cosas, que me iban a doler, que me iban a marcar, si Dios, me ama, porque Dios los permite, porque es que la respuesta, está donde le dicen, la enfermedad de Lázaro, no es para muerte, es decir, Lázaro, no se va a morir, es para que la gloria, de mi padre, sea saltada, es para glorificar, el nombre, de mi padre, es decir, hay episodios, en la vida, que aunque son dolorosos, Dios los utiliza, para glorificar, su nombre, para que en la vida, tú veas su poder, cómo tú puedes, experimentar, la sanidad de Dios, si no te has enfermado, cómo tú puedes, experimentar, un milagro económico, si no estás pasando, por una crisis financiera, de igual manera, Dios tiene todo, bajo su control, bajo su dominio, bajo su poder, que él está, sabe todo, ya tiene, todo lo que va a suceder, en la vida, de cada uno de nosotros, por eso, cuando entendemos esto, no andaremos, estresados, angustiados, porque vamos a decir, tú estás en control, de mi vida, y si tú permitiste, que esto pasara, que esto aconteciera, que esto sucediera, no es para muerte, quiero que entiendas, que eso, que las cosas, los momentos difíciles, que estás atravesando, no han sido, para matarte, han sido, con un único propósito, y es acercarte, a la presencia, del eterno Dios, pero a mí me impacta, porque aunque Jesús, sabía, que, Lázaro estaba muerto, y que Lázaro, no se iba a quedar muerto, porque Jesús, sí sabía, es para que usted entienda, que ya él tenía, todo bajo control, porque, cuando, cuando dice, de que, Jesús le dice, nuestro amigo, nuestro amigo Lázaro, duerme, más voy a despertarle, Jesús le dice, nuestro amigo Lázaro, duerme, ellos pensaron, que estaba hablando, de un sueño, y Jesús estaba hablando, de una muerte, en la vida de Lázaro, pero Jesús dice, más voy a despertarle, espérate, que yo voy a hacer, lo que a mí me toca, no voy a dejar eso así, pero sin embargo, Jesús, no fue enseguida, sino que se demoró dos días, hay veces, que Jesús se va a demorar, un par de días, en tu vida, no te desespere, porque a veces decimos, Dios, como que no me escucha, si Dios sabe, que estoy así, Pedro, yo le estoy clamando a Dios, Dios no me responde, no te desespere, tranquilo, él sabe el momento justo, y a la hora exacta, que tiene que llegar, no es cuando yo quiera, no es cuando yo crea, que él tiene que llegar, es cuando él sienta, que es necesario llegar, y me impacta, porque aunque Jesús sabía, que Lázaro había muerto, y que él lo iba a resucitar, me impacta, porque Jesús cuando ve, el llanto de la gente, dice que Jesús lloró, es el texto más corto, de la Biblia, el versículo 35, dice Jesús lloró, ¿por qué? porque Jesús no es ajeno, a tu dolor, es decir, que aunque, esté pasando un momento duro, Jesús conoce tus lágrimas, Jesús te ve en la angustia, Jesús sabe, que hay ocasiones, que los procesos nos golpean, pero Jesús lloró, significa, que él es nuestro consuelo, en medio de ese proceso, que estemos atravesando, es decir, puede que no veamos, el resultado que queremos, pero si podemos descansar, en su presencia, es decir, podemos refugiarnos en él, mientras esperamos el milagro, ¿por qué? porque él, no es ajeno a mi dolor, o sea, él tiene compasión de mi leyes, él también siente, lo que yo estoy sintiendo, eso es lo que está, diciendo la Biblia, no como que él es ajeno, a la situación, que yo estoy viviendo, sino que él también siente, ese dolor, ese sufrimiento, solo que él todavía no lo va a hacer, cuando sea el tiempo, pero quiero decirte, que Dios está en medio, de todas tus batallas, y tus luchas, y que él está en control, de todo, no te desesperes, él hará una obra especial, en tu vida, amén, y amén, declaro que, hoy entenderás, que Dios siempre está bajo control, de tu vida, de tu familia, de todo, y declaro, que la presencia de Dios, te guarda, Padre, bendice cada persona, que se ha conectado, en esta mañana, a escuchar tu palabra, te pido, que tu presencia, le guíe, le cubra, y le guarde, y que tu Espíritu Santo, fortalezca, cada una de las vidas, en el nombre de Jesús, amén, y amén, bendiciones, feliz martes, y que tenga un buen día, y que tenga un buen día,